Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Yo les doy la bienvenida esta tarde. Me encuentro aquí con el gobernador, señor Rodríguez Vallejo, para platicar un poco sobre el tercer año ya de gobierno. ¿Cómo está el gobernador? Pues muy bien, Carmen. Muy contento de poder estar con el auditorio de zona franca y decirles que estamos ya en el tercer informe de gobierno. Aunque el tercer año se cumple hasta septiembre, la ley nos obliga a que el primer jueves de cada marzo rindamos el informe. Entonces, pues contentos de que la gente se entere de lo que hemos hecho, de lo que se ha logrado en conjunto, ciudadanía y gobierno. Bueno, ha sido muy importante este año porque prácticamente se concluyó o se dio el segundo informe de gobierno y luego, luego viene el tema de la pandemia. ¿Cómo ha sido gobernar en una circunstancia en donde hubo mucha incertidumbre que sigue todavía por el tema de salud y que también se ha visto afectada desde el tema económico y de educación? ¿Cuáles han sido los retos y cómo se han enfrentado? Pues mira, hemos hecho, creo que los guanajuatenses es un ejemplo de cómo se puede manejar una pandemia y tomamos decisiones difíciles como no adherirnos al Insabi, por ejemplo. Una decisión que hoy sabemos que valió la pena porque, no solo porque el gobierno federal nos entregó en noviembre el Premio Nacional de Salud por la mejora continua de nuestro sistema como el mejor sistema de salud, sino porque además se han logrado salvar muchas vidas. Si bien es cierto, lamentablemente hemos perdido familiares, amigos, ciudadanos, ejemplares, también hemos podido salvar muchas vidas gracias a que tenemos ese mejor sistema de salud. Gracias a los 24 mil trabajadores de la salud del Estado, que son unos guerreros y que están en la línea de batalla. Gracias a la infraestructura que se creó para el COVID. Son más de 800 millones de pesos que invertimos para reconvertir hospitales, para hospital inflable, contratamos más personal de salud para el traje y el equipo médico para que no se contagien nuestros médicos. Y eso nos mantiene con esa convicción de que se están haciendo las cosas correctas. Pero a la vez, esta pandemia nos trajo una crisis económica. Y en ese sentido, desde el primer momento que se decidió suspender clases y la actividad económica, ideamos un plan de reactivación que se llama Plan Acción Guanajuato. Se entregaron más de 4 mil millones de pesos en créditos y apoyos a pequeños, medianos y grandes empresarios del Estado. Lo cual nos permitió salvar 100 mil empleos. Y hoy vemos que la caída económica no fue tan drástica. Logramos, junto con los seis estados que aportamos más al país, detener un 5% de esa caída, mientras hubo estados que creyeron al 10 o al 11%. Entonces Guanajuato está haciendo la tarea. Y en materia de educación es importante resaltar que estamos ayudando en este momento a abatir esa brecha digital. ¿Cómo? Estamos entregando 100 mil computadoras personales, alumnos de último año de prepa, y de primer año de universidad, de universidades y de escuelas públicas. Son 94 mil a estudiantes y 6 mil a maestros. ¿Para qué? Para que puedan continuar con estas clases en línea mientras se decreta el regreso a clases. Esa parte una estrategia de acortar esa brecha digital. Y creo que somos el único Estado que está haciendo esta gran apuesta por los estudiantes de Guanajuato. Gobernador, volviendo un poco al tema central, que es el tema de salud, un poco antes de iniciar la pandemia y ya viendo cómo va avanzando a nivel internacional, y luego después en México, se tomaron también decisiones importantes, como el asunto de reconvertir hospitales para hacerles específicamente atención al COVID. ¿Cuáles han sido las determinaciones más importantes en este año de gobierno para lograr expandir el tema de atención a la salud y también de mitigar un poco el impacto que ha tenido la pandemia al ser guanajuato también de los Estados en los que no hay un nivel de mentalidad tan alto? Pues fue de tomar decisiones oportunas en el momento justo. Repito, primero tener el dinero. Esos 800 millones de pesos nos permitieron comprar ventiladores a tiempo, cuando estaban a punto de escasearse. Es decir, todavía no teníamos los primeros enfermos de COVID y ya teníamos, cuando habíamos comprado más de 190 ventiladores. El reconvertir un hospital como el hospital de la 20 de enero, que logramos en tiempo récord tener listo el hospital COVID y adquirir uno como el inflable. Eso nos permitió tener una mayor capacidad hospitalaria y poder tener una de las tasas de mortalidad más bajas del país, además de estar cuidando bien a nuestros médicos, porque también somos de los estados donde tenemos una tasa baja de mortalidad de médicos. Entonces, estamos trabajando fuertemente y esas decisiones oportunas en tiempo y forma nos permitieron salvar muchas vidas. Ese es el mensaje principal. Salvamos muchas vidas de guanajuatenses valiosos que día a día hacen un gran esfuerzo por hacer grande este estado y por eso estamos convencidos de que tenemos el mejor sistema de salud gracias al trabajo de todos los guanajuatenses. Bueno, las decisiones se han ido tomando, como ya hemos visto antes de ustedes, me imagino que la pandemia ha avanzado. Ahora también se tomó la decisión de los concentradores que se estuvieron, o sea, se están todavía posibilitando a las familias. ¿Cómo va en esta? Bien, una gran estrategia son 400 concentradores de oxígeno porque muchas personas podrían estar en su domicilio con este concentrador y no ocupar camas hospitalarias. A través del desarrollo social, se está buscando esta estrategia para personas que tengan una alta vulnerabilidad económica y que requieran este concentrador de oxígeno porque recordemos que se subieron de precio y llegaron a costar desde 40 hasta 100 mil pesos. Los tanques de oxígeno ya no eran suficientes los que había en el mercado y el llenado del oxígeno era muy caro. Entonces, los concentradores permiten, obvio, con prescripción médica y que tengan una situación vulnerable o de escasos recursos, que a través del desarrollo social se les apoye con un comodato. No son regalados, son prestados mientras superan el COVID o la enfermedad y podemos así seguir ayudando a otras personas. ¿Qué acciones han estado haciendo de parte del gobierno del estado? Sabemos que por el momento es imposible adquirir vacunas con recurso estatal porque no se permite, pero ¿cuáles han sido las acciones y la vigilancia que ha tenido la Secretaría de Salud también para atender a la Secretaría de Salud? De coadyuvancia, estamos coadyuvando con el gobierno federal, pero ya estamos en busca de nuestra propia vacuna, de comprar nuestra propia vacuna. Hay una ventana que se abrió a través de Pfizer que podemos hacer una posible compra, nos están definiendo. En abril ya sabríamos exactamente si podemos o no adquirir, nosotros pensamos comprar un millón de vacunas, ojalá nos puedan permitir eso y empezar a vacunar en los centros de población con mayor concentración urbana que es donde está el contagio. Pero esto pues todavía falta para que se confirme, estamos haciendo lo propio, ya mandamos una carta de intención y ojalá que pronto nos confirmen que sí se puede. Gobernador, un tema importante también en el asunto del coronavirus ha sido la economía. Ha estado un poquito ahorita sobre el tema de la reactivación que se ha dado paulatinamente, que se ha estado vigilando en centros de trabajo. Sin embargo, creo que Guanajuato desde hace ya varios años se ha mantenido como uno de los estados que atrae mayormente a las inversiones. ¿Cómo se logra esto en una temporada de pandemia? ¿Seguir con todas las negociaciones para que más empresas se consoliden? Fíjate que estamos muy contentos porque siguen demostrando las empresas internacionales la confianza en el Estado. Cuando yo era candidato en el plan de gobierno prometí, en el plan que presentamos a la ciudadanía, prometí 5 mil millones de dólares de inversión extranjera, que es el monto que Márquez ofreció también en su sexenio. Yo no sabía que iba a haber pandemia ni crisis económica, sino mejor había replanteado la cifra. Sin embargo, te digo algo. En dos años traemos ya 2 mil 400 millones de dólares de inversión extranjera. O sea, con toda pandemia y crisis económica. Casi el 50% de la meta sexenal en los dos primeros años. Esto es una gran noticia porque empresas como Toyota anunciaron 170 millones de dólares de inversión. Volkswagen invirtió 233 millones de dólares para crear el nuevo motor EA211. Purina anunció 160 millones de dólares de inversión con 1 mil 500 empleos nuevos. Y la compra anual de 160 mil toneladas de maíz a productores locales. DHL está haciendo una inversión, perdón, Federal Express está haciendo una inversión de 12 millones de dólares en León. Y así te puedo decir, muchas empresas que siguen confiando e invirtiendo en Guanajuato. Hay muchas otras que están por llegar, muchas no las podemos anunciar todavía. Pero es una gran noticia para Guanajuato que sigue existiendo esa confianza. Ahora que estamos ya bajando los índices de homicidios, que está bajando la pandemia, que estamos recuperando la economía, seguramente Guanajuato va a ser de los estados que va a estar de pie mucho más rápido que todos el resto del país. ¿Qué garantías está dando el estado de Guanajuato? Además, por ejemplo, este tema que ha hablado de la seguridad y de las sólidas que permiten al estado para atraer inversiones. Y también, gobernador, ¿sabes si usted considera o se ve optimista en alcanzar esta meta de atraer inversión? Estoy seguro que la vamos a superar. Vamos a superar la meta de los 5 mil millones y estoy segurísimo de eso. Hoy puedo decirlo, a lo mejor al inicio de la pandemia voy a tener mis dudas, pero ya viendo lo que está pasando, creo que es importante señalar que sí vamos a alcanzar la meta. Estoy convencido de ello. Y vamos a trabajar para que se den. No se va a dar por sí sola, pero es un gran reto que vamos a lograr. 5 mil millones de dólares de inversión extranjera en el sexenio. Estoy seguro. Llevamos 2 mil 400 y es gracias a la confianza que le tiene a Guanajuato porque hay estado de derecho, porque se respetan las reglas, porque a pesar de los cambios de gobierno hay continuidad en los proyectos seccionales, en los proyectos transeccionales, perdón. Y esto valoran mucho las empresas automotrices, las empresas de todos los sectores que han venido a nuestro estado. Ahora bien, por favor, ustedes también platican un poco sobre lo que viene para este próximo año. Bueno, si todavía falta un poco de este tercer año, pero lo que sigue todavía para Guanajuato y qué acciones se van a venir a la gente. Bueno, miren cosas muy importantes para el estado. Mira, decirte que yo quiero decirles a los guanajatenses que tengan esperanzas de que nos vean muy bien el próximo año por varias razones. Uno, porque el año más complicado fue el 20 y el 21 por la propia crisis y la pandemia. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros en generación de empleos, por ejemplo, en materia de construcción, el país que hay un 20% en la obra pública, nosotros crecimos un 8%. Los empleos alrededor de la sector construcción pública y privada cayeron en México un 24%. En Guanajuato crecieron un 2.4%. Esto habla de que vamos a tener una reactivación económica más pronta. Segundo, en materia de seguridad, los homicidios llevamos cuatro meses que van a la baja los homicidios tolosos. Y eso habla de que la estrategia está funcionando. Tercero, la salud. Si logramos tener esta vacuna, más el mejor sistema de salud que tenemos, nos va a hacer la mejor reactivación económica que podemos tener. Y esto se traduce en empleo, mejores condiciones de vida para tú y para tu familia, que puedas tener un empleo para poder llevar a tus hijos bienestar. Y esa es una gran noticia para los guanajuatenses. Bueno, no sé, por que lo hiciera en el asunto de la vacuna, platicó usted que se estaría prefiriendo a los municipios en donde hay mayor nivel de contagios. ¿Se empezaría también por la población de más de 60 o optarían alguna vez por vacunar a la población que está económicamente más activa? Comenzaríamos por terminar de vacunar a los médicos, personal de emergencias, y luego sería población abierta. ¿Y sin importar el rango de edad? No, obviamente los menores de edad no. Pero sí, como el gobierno federal está ya cubriendo a los adultos mayores, pues queremos la población que está activa económicamente hablando. Bueno, pues vamos a estar pendientes de que nos den esta buena noticia. Ojalá que estas negociaciones se puedan concretar y que se den mucha buena noticia. Estamos convencidos que así va a ser, porque Guanajuato es un gran estado, gracias a su gente, gente buena, gente trabajadora, que juntos hacemos la grandeza de México. Gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y yo los invito a que sigan todo nuestro contenido en zonafranca.mx.